Bienvenidos del parche de televisión de Yumoaya, bienvenidos a lo que es la vigésima versión del Encuentro Nacional de Música Colombiana, Julio César García Ayala. Este es el informe que hemos preparado para todos ustedes, los mejores televidentes del mundo. Bienvenidos y bienvenida a todos. Vivir cantando, Fernando Salazar y Lucho Vergara están listos. Y el aplauso fuerte y cálido para vivir cantando. Bienvenidos del parche de televisión, bienvenidos pues una vez más a esta vigésima versión del Encuentro de Música Colombiana, Julio César García Ayala. Nos encontramos precisamente con el gerente de la institución, el doctor Carlos. Bienvenido doctor Carlos a las cámaras del parche de Yumoaya. En este primer día, el balance en este concierto, yo también tuve 20 años. Bueno, primero que todo un agradecimiento al parche de televisión por la oportunidad, por el espacio. Ha sido todo un éxito. El primer día del vigésimo Encuentro Nacional de Intérpretes de Música Colombiana. Una gran acogida por parte de la comunidad. Una puesta en escena de altísima calidad. Y artistas representativos de nuestro municipio de aquí de Yumoaya, engalanando hoy el primer día del Encuentro Nacional. Estuvo aperturando el maestro Miller Santanilla con su cantar del llano. Y nos han estado acompañando también una serie de grupos de aquí del municipio de Yumoaya que están haciendo el deleite de los asistentes. Bueno, en este momento estamos viendo a la agrupación tropical que está allí haciendo la intervención. Donde también está un colega de la radio yumbeña, como lo es Germán Candelo Miranda. Un total de nueve artistas, entre solistas y agrupaciones, están haciendo del buen gusto de los asistentes aquí al encuentro. Hemos querido resaltar y que sirva este encuentro como un trampolín, como una plataforma para que se muestre y se fortalezca el artista de aquí de Nosotros. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!